Bienvenido de nuevo al canal Secretos de Celebridades, últimas noticias Cayetano Rivera y Eva González están este viernes de celebración. El pequeño de la casa, su hijo Cayetano, cumple 4 años y sus padres se han volcado en prepararle una gran fiesta. Se trata de un día importante para toda la familia, por lo que uno de sus tíos, Kiko Rivera, no se ha querido perder la oportunidad de felicitar al pequeño en persona. A través de una imagen efímera que ha compartido el torero, hemos podido ver a los dos hermanos disfrutando juntos y muy sonrientes. Una simpática instantánea en la que el hijo de Isabel Pantoja aparece con una de sus características gorras mientras que Cayetano luce una corona con el número 4, los años del protagonista del día, un complemento festivo que le ha tomado prestado a su hijo, ya que es la misma que el rey de la casa ha lucido durante su fiesta mientras disfrutaba de una espectacular tarta inspirada en la película Madagascar. Una estampa muy divertida que el hijo de Carmina Ordónez ha acompañado con un emoticono riendo y, como no podía ser de otro modo, con un pastel del cumpleaños. La fotografía muestra la complicidad que hay entre los dos hermanos y se les ves cómodos, felices y relajados, un reflejo de la buena relación que mantienen. Cayetano siempre ha apoyado a su hermano Kiko, de manera pública y privada, en los duros momentos que ha vivido por los enfrentamientos que el DJ mantiene con su madre desde noviembre de 2020, con quien, a día de hoy, no mantiene ningún tipo de contacto. Aunque no se ven tanto como quisieran, tienen una estrecha relación y siempre están el uno junto al otro cuando más se necesitan. Kiko también ha querido dejar constancia del especial momento y ha compartido la misma selfie que el torero, con un significativo detalle, ha acompañado la imagen con la palabra Brothers junto a unas manos que ovacionan a esa leyenda, dejando claro lo importante que es Cayetano para él. ¿Cuáles son sus pensamientos sobre esta noticia de última hora? Por favor, dale me gusta y comenta tu opinión para que podamos discutir. No olvides presionar la campanita para seguir y actualizar muchas noticias interesantes. Adiós y nos vemos en los próximos vídeos.